Santa Lucía El alcalde de las horas Entregando tablets a los jóvenes Y colocando puntos de internet Haremos que Santa Lucía avance Como tienden que sean Comprometido por su pueblo El alcalde del progreso Por el bienestar en los Lucianos Exxon sigue trabajando Santa Lucía Te llevo en mi corazón Que rique Santa En mi bello Ecuador Santa Lucía No tienes comparación Hermosa vista Para mi es inspiración Me conoce Santa Lucía También me informe de su gastronomía Su cultura y sus historias Tiena gente linda y emprendedora Su cultura y el agua dulce Te van a encantar Tenemos el matrimonio Sin igual También la gavala Para pasar en familia El fin de semana Comprometido por su pueblo El alcalde del progreso Por el bienestar en los Lucianos Exxon sigue trabajando Santa Lucía Te llevo en mi corazón Que rique Santa En mi bello Ecuador Santa Lucía No tienes comparación Hermosa vista Para mi es inspiración Exxon Alvarado El alcalde Que te cumple 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 Gracias.